Dos pollitos, crearon una pizza Y todos se fue al cara, pero que rica pizza Se murieron unos niños, fueron los robots Nokia Usted se metió con los robocitos, todos los robocitos se movían y lo mataron Luego crearon dos de robot Nokia que se movían Robin se metió y no se si murió, pero el tipo se convirtió en un Nokia robot Y todos criticaron la historia, los Nokia robots se movieron a mano Mordió la cabeza con su hijito, uno era un payaso güey Luego todos se quemaron, lo dejó en los hogares Y la pacería del futuro, a veces cuéntame Nokia Con un pollito y un buen Nokia Y un Nokia come verga, que lo matas, y un Nokia Ranch Que lo matas también por huevón, un tipo tan arrecho Luego se fue a donde todos se quemaron Había un coxila grandísimo, luego apareció un buen morado Y después te das cuenta que todo lo que te mataste era tan vivo Luego esta la araña va el melo, así se llama creo Hay cinco de mi final alternativo, de tan buenísimo Te preguntarás de dónde son de estos cuentos Pues nada menos, y nada menos que ¡Por favor! ¡Llamen a la policía!